y atención porque los nuevos ministros acaban de terminar una reunión con el presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño. Iniciamos con Sol Suárez, quien tiene noticias sobre la decisión que tomarán los cafeteros o que tomaron frente a la designación de su nuevo gerente, aunque el presidente Petro había solicitado un compás de espera para elegirlo. El minuto Sol estará con el nuevo ministro de Hacienda. Entre tanto, cuéntenos Sol, ¿qué pasó en la Federación de Cafeteros? Catalina Adaliena, televidentes, muy buenas tardes. Así es, como ustedes pueden ver en estos momentos, me encuentro en la casa de Nariño. Pues bien, esta mañana el Congreso Nacional de Cafeteros hizo su congreso extraordinario. Minutos antes de que se reunieran, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter le pidió o le sugirió al Congreso que por favor no eligieran un nuevo gerente de la Federación, precisamente porque debían esperar al nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que por supuesto lo estamos esperando aquí a las afueras para que nos atienda en una entrevista. Pues bien, el Congreso Nacional de Cafeteros definitivamente no acató esta sugerencia. Se reunieron los 15 comités departamentales y eligieron al nuevo gerente de la Federación. Se trata de Germán Bahamón y cuando se le pregunta al nuevo gerente que por qué no acataron esta sugerencia del presidente Gustavo Petro, pues él asegura que él simplemente está a disposición de los 15 comités que se llevaron a cabo de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos del Estatuto Nacional Cafetero y que efectivamente ya lo único que queda es sentarse a dialogar con los asesores y por supuesto con el presidente Gustavo Petro de lo que viene para la Federación. También después de que se acabó esta elección, hablamos con diferentes miembros de los comités que estuvieron presentes en esa elección y ellos nos aseguraron que no se podían esperar a que el presidente Gustavo Petro pues diera el aval para poder elegir, precisamente porque esto sale muy costoso para los cafeteros en el país. Esto fue lo que dijeron. Yo soy muy respetuoso de los procesos y respeto al Congreso Cafetero en su decisión. Incluso participé en un proceso largo acompañado por el gobierno nacional. Cuatro ministros estuvieron presentes en el proceso mediante el Comité Nacional y por eso creo yo firmemente que lo único que nos queda es trabajar mancomunadamente con el presidente de la República, y con su gabinete de gobierno. Consideramos que fue un proceso en unanimidad porque realmente los 15 comités departamentales estábamos apoyando al doctor Germán Bahamón y ese fue el mensaje que le quisimos dar al gobierno. Aquí estamos unidos, las necesidades de los caficultores realmente no paran. Nosotros no estamos tan bollantes económicamente para estar gastando plata cada rato en un congreso que cuesta mucha plata. Entonces ya todo estaba organizado, la logística, todo lo teníamos ya definido. Entonces nosotros le estamos sugiriendo al gobierno que no lo estamos desafiando, simplemente estábamos utilizando la oportunidad de que ya nos habíamos preparado para venir acá. Después de que pasó todas estas reacciones y la elección del nuevo gerente, pues el presidente Gustavo Petro vuelve y reacciona y lo hace en su cuenta de Twitter. Él asegura, este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el momento del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base en las regiones. ¿Por qué dice esto el presidente? ¿Por qué no le gustó esta elección? ¿Y por qué dice que era mejor o era el momento del diálogo? Precisamente él muestra en su Twitter otros dos tuitters del ahora gerente de la Federación Germán Bahamón, en donde él, mientras que el presidente Gustavo Petro era el alcalde de Bogotá, pues trinó Bogotá 75 mil millones multa a Gustavo Petro. Es inconstitucional e ilegal y violó el régimen de competencia de servicios públicos. También él, en una segunda oportunidad, trinó en contra del ahora presidente Gustavo Petro, asegurando Petro más UP, FARC, MP, igual Venezuela. Exalcalde Gustavo Petro se reunió con las FARC. Estos son los trinos que hace el ahora gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y, por supuesto, el presidente Gustavo Petro los toma de referencia para decir que es una persona que está en contra de él, en contra de su gobierno, y que esto entonces significaría que no es momento de diálogo con las directivas de la Federación, pero que sí se va a sentar a hablar y a dialogar con las bases cafeteras, con los cafeteros en las diferentes regiones del país.